Buenas a todos, aquí Riven, de vuelta en Minecraft. Y no, esto no es el Risen. En fin, siento haber tardado unos días sin hacer ningún vídeo ni nada. Pero, como ya dije, no siempre puedo grabar un vídeo, no cada noche puedo hacerlo. Y cuando sí que puedo, lo hago sin dudarlo, sin pensarlo dos veces. Así que aquí me tenéis de nuevo viendo un pulpo raro. En fin, como habréis visto algunos, antes hice un vídeo de un juego de rol llamado Risen. Pero al parecer a la gente no le gustó demasiado el juego o lo que sea. Porque hubo visitas, sí, pero pocos comentarios y ninguno de ellos demasiado grato. Por lo cual decidí simplemente dejar esa serie. Al menos hasta que alguien, o bueno, varias personas se conecten ahí y me digan. Hey, que esto sí que mola, haz más vídeos. Dudo que pase, pero bueno, siempre soy optimista. Ja, ja, ja. Así que estoy de vuelta al Minecraft. Y la verdad es que no tengo ni idea de lo que voy a hacer hoy. Un par de cosas que quería comentar. Bueno, para empezar, como podéis ver, sigo con la skin por defecto, quité la otra. Aunque resultó ser que no era culpa del skin. El hecho de que me fallara tanto el Minecraft. Sino que ese vídeo, al igual que este, era el número 13 en realidad. Porque el primer vídeo era el 0-0-0, no el 0-0-1. Y la maldición del número 13 me ha perseguido. Bueno, en realidad era porque el servidor estaba en un programa incorrecto y que fallaba mucho. Sí, muy. Y ahora uso otro programa para correr el servidor. Me dice la gente que les va muchísimo mejor. Y me alegro por ello porque así pueden jugar sin más contratiempos. En cuanto a qué hacer hoy, me han propuesto enseñar un par de circuitos de redstone. Pero la verdad es que soy bastante profano en el tema. Lo máximo a lo que he llegado es crear un repetidor aleatorio que haga ruidos molestos ahí arriba, en el ovni. Así que en vez de ello... Uff, zombies. Lo que probablemente haga es... Simplemente dar una vuelta inmensa alrededor del mundo del... ¿Qué diablos es eso? Del... Minecraft y... Vaya. Y... Ver la... Los nuevos territorios y... Se me están yendo las idas. Y comentar algunas cosas cruciales. Vaya, vaya, vaya. Jaja. Una puerta... De pistones. Mirad qué bonito. Shh. Ah, no funciona. Genial. ¿Por qué no funciona? Debería. Bueno, pues no está acabada. En teoría esto debería ser como un elevador. Cuando pisas esto, se abre el cristal. Pero al parecer no funciona. No sé por qué. Porque soy un profano con... Redstone. Uno. A ver. Morada de Alda. El tú un poco arriba y no se ve. Esto sí que funciona. Un poco lento, pero funciona. Y además no puedo volver. Aunque tampoco me hace mucha falta. El muelle con el barco interminado. Como habéis visto aquí, ya han quitado... El proyecto fallido del barco. Han puesto unas fuentes. Esto ya lo he visto en realidad, pero bueno. Me pasé... Un día por aquí vagando. Hay unas bonitas fotos de un creeper... Acechando a los insensatos mortales. Como podéis ver, el castillo ha avanzado bastante. Yo lo que haría es conectar esto con el muelle. Porque ahora es un poco raro. Y eso resulta que es el proyecto de una catedral. Una catedral inmensa. No sé cuándo se acabará. Pero bueno. Me gustará ver... El resultado final. Oh vaya. Ahora me fijo que se me olvidó cronómetro de este capítulo. Así que será de una... Duración completamente arbitraria. Sí. Aquí no creo que haya nada más. Salvo lava en el puente. Que apareció porque sí. Y... Pues eso. Más cosas de las que hablar. Iré al... Sí, tengo un poco de tiempo. Iré al... ¿Qué es eso? El sur... Este. Sureste. Iré al sureste. Porque tenía una mina abandonada y querría visitarla. Bien. Cosas de las que hablar. Me sigue preguntando la gente cómo conectarse a este servidor. Y os diré una cosa. El servidor es privado. ¿Qué significa eso? Abrir un diccionario y miradlo. Privado es que solo lo pueden visitar aquellas personas que son muy amigas mías. ¿O me han hecho algún favor? Acá, dadme dinero. Ja, ja. Como ya comenté antes, planeamos abrir un servidor público. Pero de momento este es solo para amigos, familiares y demás. Solo puede entrar gente selecta. Por lo tanto, no voy a publicar los... La dirección del servidor en YouTube. Podéis visitarlo conmigo viendo mis vídeos. Si sois persistentes, sin embargo, a lo mejor podríais ganar algún pase. Podría hacer algún concurso o algo para... Y dar eso como un premio. Oh, mi torre de helado. No siempre la puedo ver así. En fin, eso. No voy a dar la dirección, al menos no de momento. Lo siento. Sí, quiero ir ahí. En cuanto a otros Let's Plays, querría que me dierais sugerencias. Quizás haya algún juego... Anda. Esto es inmenso. Quizás haya algún juego que... Que queráis que yo juegue y comente con mi dulce voz de radio. Y... Ponedme en los comentarios. Lo siento, se me ha caído hoy antes. Parece que el servidor sigue sin estar estable. Lo a lo que iba. Voy a llamar este pito a... La... Cavernosa... Caverna... Del... Destino Final... Interminable. ¿Por qué no? Y... Se me está haciendo de noche. Y estoy bastante lejos de... La civilización. Así que esto... Puede ser prometedor. Aún no cargo el mundo porque el servidor acaba de ser reiniciado. Además de mi juego, también reinicié el servidor. No veo casi nada y... Sí. Voy en dirección correcta. ¡Ay, ay, ay, ay! Mejor no voy ahí. Ese creeper me está alcanzando. Mi torre. Sí, iré a mi torre. Sí, lo consigo, claro. La cabranosa caverna. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, a lo que iba. Otro creeper. Maldición. No pienso dar la dirección del servidor. De momento. Ahora, perdonadme, tengo que concentrarme en sobrevivir. Con eso me bastaría. Más o menos. También querría riquezas infinitas, pero... De momento quiero sobrevivir. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! Acabo de saltar de mi silla. No, en serio. Las arañas corren más que los humanos en el Minecraft. Y alguien explotó mi... Mi árbol. Genial, muchas gracias. Ahora no puedo sobrevivir en mi árbol. Y otro creeper ahí. Un zombie aquí. Estoy rodeado. Adiós, mundo cruel. Estoy preparado para morir. No, no quiero morir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué veo ahí? Veo otro creeper. Genial. Espero que no me vea él. Soy invisible. Si él no te ve, tú no puedes verle. O al revés. Da igual. ¡Bien! He llegado sano y salvo a mi casa. ¡Ja! Chuparos esa. A dormir. A dormir, a dormir, a dormir. Bien. Esto me pasa por tardar mucho tiempo fuera. Y... Por favor, os pido... A los de mi servidor. Si rompéis algo, reparadlo. Por Dios. Si no pasan estas cosas. ¡Uy! Era un poco fail, vale. Muérete, muérete. No me toques. Muérete. Gracias. Un creeper ahí. ¡Uy! Me ha visto. ¡Uy! 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 En fin, es. Esto no sé si será divertido o no. A mí me basta. A mí me divierte. Escapar de los creepers asesinos. ¡Bum! En fin. Digo en fin mucho. Debería dejar de decirlo. Tanto me persiguió aún. Voy a matarlo. Bueno, es una forma de matarlo. Maldita sea. ¿Qué habéis hecho aquí? ¡Ay! No tengo madera para repararlo, pero por favor, reparadlo. No puedo dejar el servidor ni un día sin controlarlo porque acaban pasando estas cosas y no me gusta que rompan mis construcciones. Vale, que no es nada imposible de realizar, pero no es que me agrade que lo rompáis todo. Dejando atrás las broncas. Más cosas que quería comentar en este vídeo. He estado viendo vídeos de la nueva versión del Minecraft. Ahora, como sabréis, estoy en la 1.7.3. ¡Mmm! La cavernosa caverna. ¡Ay! ¿Qué hay ahí? ¿Hay lava? Ah, no. Era lag. Pues eso. He estado viendo vídeos de la 1.7. 1.8, perdón. La siguiente versión del Minecraft. Que aparentemente será la mayor actualización del juego. En su historia de vida. Se llama la Adventure Update. Sí, un inglés. Genial. En fin. Y tiene un montón de cosas nuevas. ¿Qué es eso? Una señal. Una señal. Es mía. Ya me acuerdo. Y se me ha vuelto a caer. Genial. A lo que iba. Si siguen esa dirección llegará a una zona muy rara. R. Me suena ese nombre. R. Ah, soy yo. En fin. Otra vez en fin. Voy a ir a esa dirección. Lo que decía. La nueva versión del Minecraft tendrá muchísimas novedades. Supongo que podría dejarlas. Dejar el comentarlas para el próximo vídeo. Para tener algo de que hablar. Mientras tanto, hay una cosa de crucial importancia en ella que me gustaría resaltar aquí. Y es que hemos estado comentando con los demás usuarios del servidor. Al parecer, la 1.8 nos permitirá seguir jugando en este mundo. O eso pareció al principio. Porque ahora Notch dijo que sí, se podrá jugar. Pero no gozaremos de ninguna de las novedades de la 1.8. Y eso es lamentable. Se aproxima al puesto avanzado de Riven. Sí, aún recuerdo esto. Eso es lamentable. Por lo cual, me temo que tendremos que crear un mundo completamente nuevo. Así que, adiós Drankwell. Adiós Torre. Adiós Eusebio. Y hola, un mundo desconocido. Supongo que, como esto ya está un poco más habitado. Será un evento popular. Con grabación de vídeo, por supuesto. Nos reuniremos todos un día. Y crearemos un mundo nuevo. Todos nos conectaremos a la vez. Y comenzaremos un Eusebio 2. Mientras yo lo grabé y lo comenté en vivo. Y luego lo posté aquí. Y esto es mi puesto avanzado. Que en realidad no funciona. Porque tengo que ampliarlo un poco. Porque si no, pueden aparecer bichos. Esto es muy pequeño. Porque, como ya comenté. Es recomendable dejar una zona de 3x3x3. Como zona de... Dormir. Anda, no sabía que las camas pueden volar. Bueno, en el mundo real siguen sin poder. Pero... En Minecraft todo es posible. Bujaja. Tengo un montón de cosas aquí. Podría usar esto como mi base de operaciones. Y en el próximo capítulo, pues... Explorar esta zona rara. Quizás encuentre una cueva nueva. O vuelva a la caverna cavernosa. Y... Hago un poco de emocionante espeleología. Espero que este aburrido y corto, en cierta manera, vídeo. Os haya sido de agrado. Si no os fastidiáis. Yo sigo haciendo mis vídeos aquí en el Minecraft. Como siempre, suscribiros. Y seguid viendo mis vídeos. O como os plazca. Ha ha. Ha ha.